Venezuela ha sido víctima de un acoso de todo tipo, terrorista, porque ¿qué fue la guarimba? Terrorismo, terrorismo. La historia lo recoge así y la historia lo recogerá así por siempre, por siempre lo recogerá. Diga lo que diga la mediática, saque un voto más o un voto menos. Bueno, bastantes votos sacó Hitler en su época también y nadie puede decir que Hitler fue un demócrata, tremendo terrorista, tremendo asesino.